Dos cartellas para mí Te pide Te adoro Mi vida Con esta Esa es la esperanza de ti Dos cartellas para ti Que te traen todo el calor de un beso De ese beso Que te riquezamos en tu casa en el calor de otro A tu lado vivirá a mí ¿Qué hablará? ¿Cómo contestas? Y es como querer a ti En el dedico te quiero Pero si nunca tardas De las galanterías de mi amor Eso es lo que has adivinado Fue tu amor y atravesó nadie Porque existe nuestro poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!